La sultana es un signo que el sacerdote pertenece totalmente a Cristo y así al pueblo, al pueblo de Dios. Un signo muy tradicional, de los siglos que los sacerdotes siempre han llevado la sultana y yo espero que hoy mismo va a volver la usanza más común de la sultana. Un sacerdote. Padre, ¿quisiere usted confesarme, por favor? Vamos, hijo, a un banco. Muchas gracias, padre. No sabía que todavía se usara la sultana. Todavía sí, y por mucho tiempo, si Dios quiere. Padre, ¡viva la sultana! ¡Viva! Viva la sultana es un documental que quiere ser un homenaje sentido a la sultana. Un recuerdo emocionado a todos aquellos sacerdotes que la llevaron fielmente en momentos difíciles e injustos del posconcilio. Un estímulo para los que la llevan, un acicate para los que esperamos la llevarán y un testimonio de la verdad del magisterio de la Iglesia en cuanto al uso del hábito eclesiástico. ¡Viva la sultana! 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 La sultana ha sido el hábito del sacerdote católico, su distintivo ante el mundo y la señal inequívoca de su consagración a Dios. Gozó de gran consideración por parte de los fieles y fue la gran ilusión de los seminaristas. Esta prenda ha sido usada por generaciones de sacerdotes. Muchos, por no desprenderse de ella, darán su vida. Y otros tantos también, hoy día, estarán dispuestos a darla por las mismas razones. Ejemplo de obediencia y fidelidad en el uso de este santo hábito en la historia se cuentan por miles. Esclarecedores son los casos de Rolando Rivi en Italia o don Juan Carrillo de los Hilos en España, quienes valientemente fueron martirizados con la impronta de no quitarse el signo que les calificaba. La sultana. Nos encontramos en el Paseo del Tránsito, de la ciudad de Toledo, donde sufrió martirio el padre Juan Carrillo de los Hilos, durante la persecución religiosa en España del año 1936. El padre Juan Carrillo de los Hilos fue un ejemplo de sacerdote fiel a su hábito talar hasta la muerte. Pocos días antes de morir, y dado el ambiente anticlerical del momento, y para pasar desapercibido, le aconsejaron que andara por las calles sin la sultana. Pero él, dirigiéndose a una imagen de la Virgen Santísima, exclamó, Madre mía, no, no de paisano, siempre de sacerdote. Este es un ejemplo claro de fidelidad a la sultana, como también lo es el caso del seminarista Rolando Rivi, hoy Beato. Seminarista italiano asesinado con tan solo 14 años, en el año 1945, por los partisanos comunistas. Los padres del joven seminarista Rolando, preocupados por su seguridad, le aconsejaron, encarecidamente, que se desprendiera de la sultana, vista la situación tan peligrosa de aquellos momentos. Y esto fue lo que contestó el joven y valiente seminarista, el mártir de la sultana Rolando Rivi. ¿Por qué? ¿Qué mal he hecho? No encuentro razones para desprenderme de la sultana. Estudio para ser sacerdote y quiero, con mi sultana, dar testimonio de mi pertenencia a Jesucristo. Estos testimonios deberían alentarnos a seminaristas y sacerdotes a dar testimonio de nuestra pertenencia a Jesucristo, mediante el hábito talar o la sultana. Beato Rolando Rivi ruega por nosotros. El hábito talar siempre ha gozado de gran tradición en la iglesia. Ya el concilio de Braga en el siglo VI mandará a los clérigos su uso. Más adelante serán los concilios de Compostela y de Collanza en el siglo XI, los que establecerán que los canónigos y los obispos lleven vestidura talar, recalcando que sea digna y de un solo color. Del mismo modo, el IV Concilio de Letrán, en el año 1215, prohibirá los vestidos inconvenientes para los clérigos. El hábito eclesiástico será, pues, para el sacerdote de especial preocupación e importancia para la iglesia. Lo ha sido y lo sigue siendo en la actualidad. Tres suelen ser las observaciones que suelen hacerse a la sultana. En primer lugar, se le aplica el dicho popular, el hábito no hace al monje. Así es, el sacerdote se hace en el corazón. Pero la experiencia nos demuestra que son muchas las ocasiones en que el corazón necesita ayuda. La sultana viene en ayuda del sacerdote, recordándole lo que es, recordándole su consagración, recordándole su identidad con Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote. En segundo lugar, suele decirse que la sultana está anticuada. Pero no es verdad. Una prenda de vestir está anticuada cuando se ha diseñado según la moda. Si la moda pasa, la prenda ya no tiene sentido para usarla. La sultana está por encima de la moda. Esta llega, pasa y se olvida. La sultana, cubriendo al sacerdote del cuello a los talones, de color negro, sencilla y humilde, es simplemente tradicional. En tercer lugar, suele decirse que no es necesario que el sacerdote use un hábito eclesiástico. Es el tema, siempre recurrente en la historia de la Iglesia, de la secularización en la forma de vestir. Y siempre se ha llevado a cabo por hechos consumados, pues la Iglesia siempre ha insistido en la necesidad y obligatoriedad del hábito eclesiástico. Dice San Juan, en su capítulo 15, La sultana no es anticuada, como no es anticuada la cruz de Cristo, a quien la sultana anuncia. Muchos creen, equivocadamente, que el concilio Vaticano II supuso un punto y aparte en el hábito eclesiástico y en el uso de la sultana en particular, permitiendo al sacerdote y al religioso o religiosa vestir según le plazca, pero nada más contrario a la verdad de la realidad de la Iglesia. La Iglesia no conoce modas. El ayornamiento o actualización de la Iglesia, pedido por San Juan XXIII, no puede concebirse más que una actualización en virtudes, en santidad. De igual forma, la apertura de la Iglesia al mundo no puede entenderse más que una apertura para transformar, abrir para transformar un mundo degradado por el pecado. ¿Cómo entender esta actualización, esta apertura de la Iglesia, con respecto al hábito eclesiástico? Con toda seguridad, no según el mundo, pues esto sería contrario al Espíritu Santo que anima a la Iglesia y a la verdad de la Iglesia. Es verdad que la Iglesia permite ahora al sacerdote usar junto a la sultana otra prenda digna y que le represente. También permite al religioso o religiosa aligerar su hábito por razones pastorales, pero siempre hábito eclesial, siempre hábito religioso, digno y pudoroso, que les identifique. ¿Por qué? Pero, además, de forma voluntaria. ¿Por qué un religioso o una religiosa no va a poder usar su hábito religioso, quizá centenario, o incluso un hábito más pesado, como pesada fue la cruz que Cristo llevó por nuestros pecados? Veamos lo que dice en la actualidad el magisterio eclesiástico en cuanto al uso del hábito eclesiástico o hábito talar. El directorio para el Ministerio de Vida de los Pepíteros, en su última edición del año 2013, lo que hace es recordarnos lo que dice el magisterio y la tradición de la Iglesia. Lo que han dicho el santo Papa, Juan Pablo II, su santidad Pablo VI y el Papa Emerito, Benedito XVI. El apartado titulado Importancia y Obligatoriedad del Traje Eclesiástico de dicho directorio mencionado en su punto 61, nos dice que el hábito talar es el signo exterior de una realidad interior. De hecho, el sacerdote ya no se pertenecía a sí mismo, sino que por el carácter sacramental recibido es propiedad de Dios. Este ser de otro deben poder reconocerlo todos, gracias a un testimonio límpido, en el momento de pensar, de hablar, de juzgar los hechos del mundo, de servir y de amar, de relacionarse con las personas. Por esta razón, el sacerdote debe, primero, llevar o el hábito talar o un traje eclesiástico decoroso según las normas establecidas por la Conferencia Episcopal y según las legítimas costumbres locales. El traje, cuando es distinto del talar, debe ser diverso de la manera de vestir de los laicos y conforme a la dignidad y sacralidad de su ministerio. Y segundo, por su incoherencia con el espíritu de tal disciplina, las praxis contrarias no se pueden considerar legítimas costumbres y deben ser removidas por la autoridad competente. Como dicen nuestros obispos, este documento pretende responder a los principales interrogantes de orden doctrinal, disciplinario y pastoral que plantean a los sacerdotes los desafíos de la nueva evangelización. Y entre estos desafíos de la nueva evangelización está el uso y la importancia del hábito eclesiástico, la importancia del hábito talar, del uso de la sotana. Cuando el sacerdote usa el hábito eclesiástico o talar o la sotana, lo que está haciendo es obedecer a la iglesia, pero además se está dejando vestir por la iglesia. Ya no es el sacerdote quien se viste según sus caprichos o comodidades. Cuando la iglesia establece una norma, en este caso, el uso del hábito eclesiástico y en particular del hábito talar o la sotana, lo hace eminentemente no sólo por razones históricas que son importantes, sino por razones espirituales. Veamos cuáles son estas razones espirituales para el uso de la sotana o del hábito talar. Dice el libro del eclesiástico Por su aspecto se descubre al hombre y por su semblante el prudente. El vestir, el reír y el andar anuncian lo que hay en él. Dios creó a nuestros primeros padres revestidos de santidad y justicia, revestidos de la gracia santificante que les permitía comunicarse directamente con el Creador y relacionarse según la voluntad divina. Todo su ser estaba conformado con la Santísima Trinidad. Tras el pecado original, Adán y Eva sintieron vergüenza de su desnudez y como dicen los santos padres, la vergüenza les vino de haber perdido el revestimiento de la gracia, de la gloria y los dones que les enrodeaba y no supieron revestirse de las virtudes que perdieron. Dios los perdonó en atención a los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo, Redentor y Salvador. Pero la reanudación de la amistad con Dios, la recuperación del revestimiento de las gracias perdidas, ya no iba a manifestarse ni con la inmortalidad del cuerpo, ni con la ciencia infusa, ni con el don de la impecabilidad, ni el de la integridad. Será en Cristo Salvador donde el hombre tomará el nuevo hábito de la gracia y se revestirá así de una nueva dignidad, por la que recuperará y aún superará la dignidad perdida. Dice la carta a los gálatas en el capítulo 3, Porque cuantos en Cristo habéis sido bautizados, os habéis en revestido de Cristo. Y el capítulo 13 de la carta a los romanos dirá, Antes revestíos de nuestro Señor Jesucristo, y no uséis a la carne para satisfacer sus concupiscencias. La iglesia, al prescribir el hábito talar, mirará la túnica de nuestro Señor Jesucristo, la túnica sin costura que echaron a suerte los soldados, la túnica sin costura se integra, como íntegro es Él, inmaculado, sin rastro de pecado. La túnica de nuestro Señor Jesucristo tendrá pues un profundo significado espiritual. Se dirá que Jesús vestía a usanza del pueblo de Israel, pero hemos de recordar que Él es el que es, yo soy el que soy. Así, el Señorío de Cristo alcanzará también la forma de vestir. Es el quien impone la forma de vestir, pues la túnica que cubre el cuerpo desde el cuello a los talones, nos enrecordará la gloriosa vestidura con que la Santísima Trinidad vistió a nuestros primeros padres. Es la vestidura de los dones preternaturales con que fueron dotados Adán y Eva, aquellos dones que perdieron en la desobediencia, la gracia santificante, la visión de Dios, la integridad y la impecabilidad. Esta vestidura es la que quiso recobrar la Santísima Trinidad para el hombre, obrando la obra redentora en la persona del verbo. La sotana, al cubrir al sacerdote del cuello a los talones, al ser de una sola pieza, recuerda mucho mejor esta vestidura, la integridad de los dones. Cuando el sacerdote viste el hábito eclesiástico de varias piezas, se pierde esta unidad, esa integridad, ese sentido espiritual de ese revestimiento de los dones. La sotana indica mucho mejor la invariabilidad de Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad, la indestructible unidad de la Iglesia en su tradición, magisterio y fe, e indica más claramente que no es propio de la Iglesia el vaivén de las modas del mundo. La sotana ayuda al sacerdote a vivir más intensamente la fe, a tener una mayor ascesis sobrenatural. Le ayudará a mortificarse y a entender mejor su virginidad y sobrenatural paternidad. Su uso será eminentemente sagrado. Cuando el sacerdote prescinde del alzacuellos y se pone una prenda encima, ya está dando un uso profano a la vestidura que hace un instante le identificaba como sacerdote. No ocurre así con la sotana, no se puede ocultar, siempre será visible. ¿A cuántas cosas se atreverían los clérigos si no fueran por el hábito eclesiástico? Es un error pensar que la sotana es un obstáculo para el mensaje de Cristo en el mundo. Al desaparecer la sotana desaparecen las credenciales y hasta el mismo mensaje de Cristo. Muchos pueden pensar, y no sin razón, que a quien primero hay que salvar es al propio sacerdote, que se despoja de la sotana supuestamente para salvar a los demás. La sotana siempre ha reforzado la vocación del sacerdote y le ha ayudado a disminuir las ocasiones de pecado. De los miles de sacerdotes que dejaron el sacerdocio tras el concilio Vaticano II, ninguno dejó la sotana el día anterior. Todos la dejaron mucho antes. Los símbolos no se rodean por todas partes y uno de los que más influjo produce es el uniforme. Un policía, un guarda de seguridad, no hace falta que actúen, que detengan. Su simple presencia influye en quienes están a su alrededor. Les conforta, les da seguridad, o por el contrario, les puede inquietar o intranquilizar. Una sotana siempre suscita algo. Su sentido sobrenatural. No hace falta predicar ni abrir los labios. Al que está bien con Dios le da ánimo, al que tiene enredada la conciencia le avisa y al que vive apartado de Dios le produce remordimiento. Recuerden cómo San Francisco de Asís instaba a sus discípulos a predicar por las calles sin decir palabra alguna, es decir, con el simple hecho de portar en sus cuerpos sus hábitos. De suyo ya predicaban. ¡Cuánta gente que no pisa la iglesia! Para esas personas, ¿qué mejor forma de llevarles el mensaje de Cristo que viendo un sacerdote consagrado vistiendo su sotana? Unos se lamentarán de la desacralización y de sus efectos devastadores. Otros abogarán por el supuesto triunfalismo de que desaparezcan los hábitos. Apagan el fuego y se quejan de frío. No hay que dudarlo. La desotanización lleva a la desacralización. La sotana es un mentis para el mundo en cuanto enemigo del alma. Es un constante no al demonio y a la carne. No se usa para agradar a nadie, solo a Dios, y es contraria a los gustos del mundo. La sotana tiene a gala y honra no agradar a la naturaleza caída, sino solo a la cruz de Cristo. La sotana, al ser escándalo para el mundo, ayuda al sacerdote a unirse a la cruz. Pues la sotana es testigo y testimonio de que la cruz de Cristo sigue siendo necedad para unos y escándalo para otros. Nadie desprecia o persigue a la sotana a menos que su alma esté en tinieblas. La sotana predica a Cristo, sumo y eterno sacerdote. De lo contrario, no tendría ningún sentido. La sotana recuerda al sacerdote que ha de vivir según Cristo y no según sus gustos particulares. La sotana es testimonio de Cristo en el mundo y le indica al sacerdote quién es, sacerdote delante de todos. El fiel busca en el sacerdote al hombre de Dios, al hombre que le escuche, que le ayude en sus problemas espirituales y corporales. El fiel busca a Cristo en el sacerdote y no al hombre. Por eso, busca la santidad y no la simpatía en el sacerdote. La sotana ayuda sobremanera a los fieles a reconocer al sacerdote. La sotana es equidistante entre el rico y el pobre, entre el sabio y el ignorante, entre el opulento y el marginado. El sacerdote lo es para Cristo y de Cristo a los demás. La sotana no margina, todos se sienten identificados con ella. Pero, si hay un colectivo que más identificado se siente con la sotana, ese es el de los pobres, porque ven en él la entrega y el servicio incondicional. La gente abre su corazón de par en par al padre común de pobres y ricos. Durante generaciones, las puertas de despachos y oficinas se han abierto a la sotana y al hábito religioso. Y este prestigio se ha acumulado a base de esfuerzo y sacrificio. Y hoy se mira a la sotana como un estorbo. La sotana indica a los fieles y a los seglares en general que ellos también han de vestir como Jesús, José y María, es decir, con pudor y con decencia. Y no dejarse arrastrar por las modas o velidades del mundo. La sotana les hace ver a ellos antes al sacerdote que al hombre. Y además ven en la sotana una fuente excelente de beneficios para el sacerdote y también para ellos. Allí, donde no llega la voz ni la presencia física de un sacerdote, sí llega la visibilización de la sotana. El santo papa Juan Pablo II en carta dirigida a su vicario para la diócesis de Roma el 9 de agosto de 1982 expresará lo que la iglesia siempre ha expresado respecto al uso del hábito eclesiástico. El hábito eclesiástico como el religioso tiene un significado especial para el sacerdote diocesano. Tiene sobre todo el carácter de un signo que lo distingue del medio secular en que vive. El hábito es útil para los propósitos de evangelización y nos lleva a reflexionar sobre el hecho de lo que representamos en el mundo y en la primacía de los valores espirituales que afirmamos en la vida del hombre. De igual forma y en el ámbito de la nueva evangelización será el prefecto de la congregación del clero quien expresará el 8 de diciembre de 2003 lo siguiente respecto al uso de la sotana. Hoy, en el momento de la nueva evangelización el mundo necesita sacerdotes que escuchen la llamada del santo padre Duc in altum navegar mar adentro mostrándose a los hombres con hábito eclesiástico que los distinga como tales en todas partes con el fin con el fin de responder a sus necesidades espirituales. Vivimos en una cultura totalmente secularizada y así más que nunca hemos necesidad de signos del mundo del cielo de la presencia de Dios entre nosotros y estos pequeños signos son mucho más significado hoy que en el pasado porque en el mundo no hay signos sagrados y el mundo mismo está yendo en una dirección secular prácticamente ateísta. El sacerdocio debe ser visible la sotana hace visible al sacerdote ¿cuántos hay que alejados de la iglesia y de la fe al ver la sotana del sacerdote o el hábito talar del religioso o religiosa les recuerda la presencia de la iglesia? La sotana es testigo mudo y presencia constante de la iglesia en el mundo ¿qué pasaría si todos los sacerdotes seminaristas novicios novicias religiosos y religiosas usaran su sotana o hábito talar? Pues que en cada lugar en cada momento la iglesia sería visible la iglesia estaría presente en la sociedad que gran y eficaz evangelización únicamente con el signo externo del hábito sin acciones ni palabras la sotana es para la gloria de Dios y bien de su iglesia ahí está esta prenda fascinante que encandiló mi infancia que ensoñé de mil anhelos y dibujé con ternura en mi imaginación cándida esa sotana grave que cautivó mis pupilas párvulas ese hábito amado anhelo de infante motor de mi destino y prenda que colmará mi vida ahí está solitaria y silenciosa austera e interpelante mi vieja sotana de solemnia azabache depauperada en grisáceo una bella grisalla por aguerrida usanza condecorada de brillo y marcesible prenda preciada que une el cielo con la tierra un atuendo sacro que te configura con lo que representa una segunda piel no nacida de la sangre ni de la carne sino de lo alto una sotana traída por ángeles a aquellos que fueron llamados mi vieja sotana raída de horas eternas de apostolado fatigoso mi vieja sotana curtida en mil luchas y mil sudores y mil veces lavada y siempre enrediviva sotana de negro que no de luto sotana sagrada sotana cercana y amiga que establece un dique infranqueable con lo que no es de Dios sotana santa que me configura con Cristo como sacerdote nobleza obliga a bien llevarla sotana abrigo y cobijo de santos sotana reliquia viva sotana que sobrevive al siglo sotana tradicional mil veces combatida y siempre victoriosa mi sueño soñado que me entierren con la mortaja santa revestido con la santa sotana así la muerte no será temida sino dulce si con ella duermo plácido el sueño de los justos y cuando mis huesos marchitos sean polvo que se fundan con ese santo hábito prenda de resurrección y de plenitud que no se marchita la sotana es el hábito eclesiástico por excelencia del sacerdote católico nos configura de una forma especial con el sacerdocio de nuestro señor jesucristo la sotana es moderna y actual como moderno y actual es el mensaje que lleva a cristo la cruz de cristo esa cruz que el mundo se empeña en negar nadie puede ni podrá impedirme llevar la sotana lo quiere mi madre la iglesia viva la sotana la sotana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!